Fíjate que sí es una cosa, pues, tú no acude a ciertas instancias de financiamiento, pero esta sí se mancha, porque es como tratar con un agiotista de película de Pepe el Toro, ahí en Electra y en Maco Azteca, y luego, pues, luego el multimillonario seductor, pues, se pone muy extraño, pero yo lo admiro porque, como pudimos ver, es un tipo con una verba florida, una capacidad poética inaudita, solamente el poeta Alito Moreno tiene su nivel, entonces está muy bien. Yo imagino que quienes financiaron su educación han dicho, ¡Ah, qué bien invertido estuvo nuestro dinero! Pues sí, pues, esos son los millonarios de hoy, pues, son mis reyes en acción. ¿Qué le vamos a hacer?